En el Salón de Honor de la Municipalidad de Linares, se realizó una invitación para que los empresarios o microempresarios puedan participar del seminario titulado El Turismo que Queremos en Linares, que se realizará en el Teatro Municipal de dicha comuna. En esta oportunidad, la Municipalidad cuenta con la colaboración del Centro de Formación Técnica San Agustín, INFOR, la red social Ecolinares, con la Cámara de Comercio, la FLAC, Comunidades Mediterráneas, Descubre Linares, Visita Linares, Nodo Turismo, lo que es de suma importancia para el desarrollo de la región. Importante la convocación para este 6 de noviembre de las 7 de la tarde en el Teatro Municipal, invitación abierta para todos los que entiendan de alguna manera y tengan la visión de lo importante que es la línea de producción del turismo. Como, insisto, como línea de producción, como explotación de un recurso que nos puede dar una tremenda inyección laboral a nuestra comuna. El objetivo del seminario es iniciar conversaciones con los actores que están trabajando por Linares, ayudando a crear una carta de navegación que defina la posición como comuna en lo que se refiere al turismo. La Comisión de Turismo del Consejo Municipal es presidida por Francisco Durán, quien fue enfático en la necesidad de aprovechar los recursos de la zona, sobre todo cuando se acerca la época estival. Empezamos con un trabajo bastante sistematizado y coordinado, que en el fondo en este caso viene y nace de las fuerzas vivas relacionadas con el turismo en Linares, tanto empresarios pequeños, empresarios grandes, empresarios trabajadores, y cualquiera que tenga interés en el tema, de hecho comerciante. Cabe destacar que los que deseen asistir provenientes de lugares aledaños, como Los Guayes, Cajón Achibueno, Ancoa, Las Obras, Palmilla, deben llamar a la oficina de turismo al teléfono 732-564722 para coordinar la posibilidad de movilización. Sí, para que la gente sepa qué es lo que tenemos como turismo, qué es lo que se ha hecho como oficina de turismo, es muy importante para que así podamos ver cuáles son las falencias y cómo poder solucionarlas también. Ya lo sabe, todos aquellos que estén interesados en el tema pueden participar de este seminario, que será una oportunidad para poder reconocer estrategias que permitan utilizar el turismo como una fuente de ingresos.